La policía de Ciudad Real ha denunciado este sábado a un conductor muy bebido al que una patrulla sorprendió circulando en sentido contrario por un carril bici en la avenida de Europa, con riesgo para la seguridad de los peatones. Los policías tuvieron que seguirle hasta que lograron darle alcance y someterlo a la prueba de alcoholemia. Dio 1,7 miligramos por litro de alcohol. Irá a juicio por un delito contra la seguridad vial. El Ayuntamiento de Puerto Llano actuaba este sábado para limpiar la suciedad que deja a un grupo de individuos asentados desde hace tiempo en la parte norte del Paseo del Bosque, no afectada por las paralizadas obras de remodelación. Los servicios de limpieza y mantenimiento actuaron rápidamente tras la denuncia ciudadana que ha reportado la presencia de numerosos envases y latas en la fuente del obelisco en la mañana del sábado, aunque es habitual encontrar diariamente desperdicios diseminados por esta misma zona. La policía local de Ciudad Real ha detenido a tres menores que habían estado durante la tarde del viernes robando con intimidación a otros chicos. Según ha informado el cuerpo, en la red social X la actuación tuvo lugar sobre las 23 horas en el Parque Juan Pablo II de Ciudad Real.